Y bueno, en lo que nos colocan en el video que vamos a ver, que es un fragmento de la serie de Bíos, yo quisiera saludar primero a todos ustedes, agradecerles su presencia con nosotros y compartir esta reflexión. Es verdaderamente un privilegio compartir esta charla, esta reflexión con ustedes. Y lo es porque justamente ayer platicaba con Carlos Galindo sobre la importancia que tiene la Semana de la Biodiversidad. Y los reporteros preguntamos, entonces yo le preguntaba a Carlos la importancia. Y él me decía que sobre todo era la participación de la sociedad. Y uno se pregunta, ¿qué es esto de la sociedad? Pues es esto que estamos viendo aquí. Un par de reporteros que nos dedicamos a la información que tiene que ver con el medio ambiente, pero que también nos dedicamos a otro tipo de información y que aparte tenemos una vida. Un funcionario público preocupado, que tiene una formación científica sólida, y un investigador, que ya ustedes escucharon su presentación, de altos vuelos. Y además con una enorme conciencia social. Esto es la sociedad, esto es la sociedad civil. Lo mismo ustedes que están aquí y que bueno, no los podemos ver muy bien por este asunto de las luces, pero esto es la sociedad y esto es lo que le da sentido a esta Semana de la Biodiversidad. Y bueno, aquí está este video y es el que hemos elegido para abrir, porque nosotros desde hace rato somos cazadores de buenas noticias. Y es bien difícil ser cazadores de buenas noticias en este país. Y justamente después de lo que hablaba Pablo, me parece que este video, y le parecía también a Jordi Arenas, que es el productor de la serie Bios, a Julio Fernández Talamantes, que es parte del equipo que está aquí con nosotros, que es el realizador de la serie, nos parecía que este video de alguna manera nos hace ver que puede haber buenas noticias, que hay finales felices. Entonces, antes de que empecemos con esta mesa, con este intercambio de ideas, yo les pediría que veamos este video, que no va a durar mucho, dura 7 minutos, 5 minutos, y veamos cómo es posible, o sea, es posible, es posible de verdad, de verdad, hacer realidad lo que parece utópico. Vamos a ver el video, por favor. Este es una de las primeras cooperativas desde 1972, que tiene parcelado el mar. La Bahía de la Ascensión, cada pescador tiene una parcela, como en la agricultura, cada pescador tiene un área en el mar para la captura de langosta. De esa manera podemos trabajar la langosta más ordenadamente. Los pescadores van a su área, revisan su área, revisan sus sombras de langosta, otros pescadores no entran a su parcela. Hasta ahorita hemos tenido producciones de 80, 100 toneladas, 160 toneladas. Cada parcela puede albergar entre 80 y 90 sombras de langosta, que producen alrededor de 2.5 toneladas durante la temporada de pesca. Aquí está un compañero de pesca, don Víctor Barrera, mira. ¿Tienes serio este? Víctor Barrera. ¿No tiene todavía? No tiene. ¿No ha sacado nada? Una langosta. Y el arte de pesca que usamos, que es la sombra de langosta, permite a la langosta durante la noche salir, buscar su alimento, reproducirse. Nosotros los pescadores no interrumpimos su ciclo de vida de la langosta, ella sigue con su vida. Con el ingenio de los pescadores, viendo la manera de cómo capturar langosta, se inventaron esas sombras. En el año de 2012, la cooperativa Vigía Chico recibió la certificación del Consejo de Administración Marino, lo que la avala internacionalmente como una empresa pesquera sustentable. Esta certificación potencia su mercado a nivel global. Esta está pequeña, es pequeña. Al agua. El proceso no comienza cuando vienes a pescar, comienza desde tierra, cuando construimos las sombras para la langosta. La manera como lo hacemos, la manera como pescamos, como nos organizamos. El producto final es el empaque ya en la langosta, pero es todo el proceso, la manera como lo hace el pescador. El 95% de nuestra producción viene de las sombras langosteras. No usamos, no vamos a los arrecifes. Entonces, eso permite que nuestros arrecifes estén sanos. Y yo creo que lo primero que habría que preguntarles a las personas que nos acompañan es cómo es posible. Yo tengo alguna información al respecto, por supuesto. Y quiero decirles que la organización política de esta cooperativa de Vigía Chico, pero la gran pregunta es cómo es posible que esto se vuelva una realidad. ¿Cómo es posible que una comunidad que existe en Punta Allen, de, no sé, dos mil personas, tres mil personas, puedan vivir, puedan tener bienestar y puedan conservar la biodiversidad? Yo apelo mucho a la reflexión de Alejandro, desde la perspectiva de este científico comprometido fuertemente con lo social. ¿Con qué hace posible estas realidades, Alejandro? ¿Cómo lo ves? Bueno, la organización desde abajo de la gente puede hacer que sea sustentable la pesca, que sea sustentable, referiéndose al campo mío, que es el campo, la producción de granos, de oleaginosas, la producción en el campo. Nosotros tenemos la seguridad, la certeza de que organizándose los productores, pueden producir sus propias semillas, producir el grano que después comercializan. Si se organiza desde abajo, si se organizan los productores, la sociedad civil, puede haber, si logran caminos para llevar eso que se produce en el campo a la sociedad, puede haber un mejor ingreso. Y yo tengo la confianza de que ese es el camino, de que la sociedad se organice y en la medida de lo posible, con la iniciativa de ellos y con el apoyo de las estructuras de este país, podríamos llegar a un México más productivo, con más ingresos, con una mejor nutrición, una mejor alimentación. Tengo la confianza de que México, de que un México mejor es posible. Yo creo que es cierto y un México mejor es posible. Y precisamente en esta mesa hablamos de ese México posible que tiene que ver con el asunto de la alimentación. Tenemos un grave problema, ya lo mencionaba Alejandro en su presentación, de dependencia alimentaria. Esto es una realidad. Según la FAO, no somos capaces ya ni de producir el 60% de los alimentos que consumimos. Alejandro hizo excelentes ejemplos sobre ello. Yo voy a dar un pequeño salto de 180 grados, ¿verdad? Para preguntarle al colega periodista sobre lo que tenemos que hacer, lo que nos toca a los medios de información. en términos de apartar el ruido mediático y contar historias que de alguna manera tengan que ver con esta posibilidad de construir un futuro que es determinante para nuestra especie, un futuro que tiene que ver con el lema de esta sexta semana de biodiversidad, que es biodiversidad y bienestar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos toca a los medios? ¿Cómo lo ves? Gracias. Gracias, ya que están. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Cómo están? Bueno, pues mira, es un tema que a mí me apasiona mucho, el medio ambiente. Yo quisiera rapidísimo comentar que cuando era niño, mis papás nos llevaban de día de campo atrás de lo que es la competencia de Vasteca. Y años después, pues me llamó la atención ver que, pues ya, es imposible acampar por ahí. Y yo alguna vez me prometí que a mis hijos, yo quería que ellos conocieran muchos de los lugares que he tenido la oportunidad de conocer en 25 años en esta profesión. Y que a veces a los periodistas, yo digo que nos toca bailar con la más fea, o nos gusta bailar con la más fea, y no nos gusta quedarnos solamente con las cifras alegres o con los propósitos positivos, digamos, de fin de año, por decirlo de alguna manera. Y sobre todo lo que nos gusta es escarbar y ir directamente a las zonas, pues donde están los agricultores, donde están los pescadores. En todos estos años, haciendo periodismo científico y ambiental, pues tenemos la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de estar en gran cantidad de mares, con investigadores, en barcos, en montañas, en fin. Y hemos encontrado algunos problemas que yo quisiera decir, que incluso los hemos sacado a la luz pública, en varios programas, en noticieros, en el programa Los Reporteros principalmente. Y hay un caso que yo quisiera mencionar muy, muy rápido, que a mí me llama mucho la atención, como hay una correlación entre lo que es tierra, lo que son los campos agrícolas, lo que es la alimentación, que finalmente va a dar con los cuerpos de agua, que finalmente va a dar con los ríos, que finalmente va a dar a los mares. Es una investigación que estamos haciendo, todavía no la sacamos al aire, pero me llama mucho la atención, y tiene que ver con las llamadas zonas muertas, que estas zonas muertas, pues esta investigación empezó en los años 60, y que hay en todo el mundo, en todas las zonas costeras del mundo, pero sobre todo en México ya han empezado a aparecer, desde algunos pocos años para acá, zonas muertas. Y aquí varios científicos, entre ellos de la UNAM, nos juntamos con ellos para hacer esta parte de esta investigación, nosotros en la parte periodística, evidentemente, el año pasado, nada más que hasta ahora, han tenido los resultados, hicieron pruebas de análisis de agua en ríos, de herenes, agrícolas, lagunas, costeras, océano, en los estados de Sinaloa y Quintana Roo principalmente. Y bueno, los investigadores encontraron en 100% de las muestras, rastros de contaminación por fertilizantes, que en algunos casos excedieron hasta 30 veces los niveles establecidos para la protección de la vida acuática. En el caso de fertilizantes, bueno, pues, ¿cuáles son los que se encontraron principalmente? Nitrógeno y fosfato, lo que genera, bueno, pues alteraciones en el equilibrio de los ecosistemas acuáticos, en términos de calidad. Bueno, hay que recordar que el estado de Sinaloa es uno de los estados, hoy es el estado que tiene la mayor producción de granos a nivel nacional, produce el 38% de hortalizas en México, una superficie sembrada de un millón y medio de hectáreas. Y de acuerdo con científicos de la UNAM, el uso de agroquímicos en Sinaloa es de aproximadamente altísimos, 700 toneladas anuales, de las cuales 17 de estas están clasificadas como altamente tóxicos por la Organización Mundial de la Salud. Platicamos con una investigadora de la UNAM, la doctora Claudia Ponce de León, y ella dice que estos agroquímicos, evidentemente necesita hacer mucho más investigación, pero ellos creen que podría haber una incidencia en enfermedades de cáncer, con ese tipo de elementos químicos que se están utilizando. Bueno, pues el exceso de contaminación provoca crecimiento antinatural de especies de algas, algunas de las cuales son tóxicas, estos eventos conocidos como florecimientos de algas, algales nocivos, generan una pérdida de oxígeno que impide la supervivencia de especies marinas, generando las llamadas zonas muertas. Y como decíamos, de los años 60, las llamadas zonas muertas se han extendido a lo largo de los océanos costeros en el mundo, principalmente en los lugares donde se vierten aguas de actividad agrícola e industrial. Y lo que se encontró, y por último para finalizar con este comentario, es que al año en el mundo, se están generando alrededor de 30 zonas muertas, lo que es alarmante, el ritmo de este crecimiento. Entonces, este tipo de investigaciones, por eso digo que a veces nos toca bailar con la más fea, o nos gusta bailar con la más fea, es llamar la atención, evidentemente no quedarnos solamente con las cifras alegres, no estamos diciendo, periodísticamente, que no se hacen buenos esfuerzos, los hay, desde la parte del gobierno y desde la parte de los investigadores, yo los admiro mucho, y a veces siento a los investigadores que son, pues como, pues no sé, santos de la naturaleza o mártires de la naturaleza, gracias a sus investigaciones, se logran grandes avances, pero es tan complejo este tema, que se requiere, creo que una maquinaria en el que todos le tienen que entrar al quite, como dicen, no solamente desde la parte de la legislación del gobierno, la parte de los investigadores, los periodistas que nos toca informar, lo que está haciendo, y tratar de hacerlo de la manera más objetiva, que a veces es lo que se nos llega a criticar, entonces es un trabajo bastante complejo, y creo que mientras más se escarba uno temas ambientales, pues surgen más dudas, finalmente. Claro, bueno, le decía don Quijote a Sancho Panza, con la iglesia hemos topado, entonces aquí hemos topado con la contaminación, gracias a tu excelente comentario, a poner el dedo en la llaga, y encontramos problemas graves en términos de lo que ocurre con nuestros mares, encontramos problemas graves que también se dan en la práctica de la pesca en nuestro país, y creo que es interesante preguntar, tener la oportunidad de preguntarle a Pablo Arenas, cómo enfrentamos estos problemas, por un lado existe este problema grave de la contaminación ambiental en nuestros mares, este asunto de la microbiología sanitaria, que tiene que ver con los desechos de las comunidades aledañas al mar, de las ciudades aledañas a las costas, y que van al mar, ¿qué tanto afecta, digamos, a los productos pesqueros, a la biodiversidad, esta microbiología sanitaria, y cómo se puede enfrentar? Yo sé que quizá no corresponda mucho a INA Pesca, y quizá estoy apelando más a tu experiencia como científico, Pablo, pero ¿qué podemos hacer ante esto, después del comentario que ha hecho el colega? Con mucho gusto, y si me permiten, yo quisiera hacer un comentario sobre ustedes dos, periodistas encargados de información, aludiendo a lo que dijeron hace un rato, si me permiten, yo les pediría a ustedes que la contribución que pueden hacer es justamente el ser objetivos al máximo. Nosotros los científicos tenemos estándares para publicar y para decir lo que creemos que es la verdad, y esos estándares es la publicación en revistas especializadas, el filtro de nuestros colegas, de nuestros pares, porque así es como se llama, uno no puede decir esto es cierto hasta que no queda publicado. Yo apelaría a su sentido periodístico para tener unos estándares bien puestos y bien altos, porque como lo mencioné hace un rato, en el tema ambiental con frecuencia hay dos caras, o quizá tres o más, de la misma vertiente, digamos. Todos usamos anillos y tenemos metal en nuestros teléfonos, eso viene de las minas, no hay vuelta de hoja, tenemos que hacer hoyos en la tierra, a veces en el mar, para sacar esos metales para poder vivir. Estamos ahorita debatiendo en un lugar que era un lago, yo creo que sí, aquí mismo donde estamos era un lago, hace apenas quizá 100 o 150 años, ya construimos aquí, aquí había patos, había caracoles, había aves, todos tenemos esa responsabilidad, todos estamos viviendo en esta ciudad, y también todos padecemos ahora de los problemas derivados de todo este tipo de cosas, que son culturales e históricas, pero el hecho es que aquí había un lago antes, donde ahorita estamos, somos todos copartícipes de eso, todas las historias de ecología tienen dos lados al menos, son tres lados, hasta el gran apagón que se hace cada año, genera más dióxido de carbono a la atmósfera, que el beneficio de disminuir la carga eléctrica en un momento. Entonces, yo apelaría a eso y a un planteamiento directo, como lo hacen con los científicos. No somos santos, todo lo contrario, somos seres humanos, y eso a veces nos hace decir cosas que no debemos de decir, porque estamos sujetos a la fragilidad del ser humano, pero tenemos ese estándar cuando queremos decir esto es la verdad. Yo creo que el trabajo que ustedes hacen es admirable, porque es un periodismo de vanguardia y en un tema que se presta muchísimo a la nota exaltada. Entonces, yo les agradezco mucho sus comentarios y espero que sigan en este camino, con todo gusto los apoyamos en lo que se pueda. tema de la contaminación en los mares. Por muchísimos años, por muchísimos siglos, el mar que es tan grande se consideró inagotable, inagotable en riqueza, inagotable en su infinita capacidad de absorción de todo lo que le echamos encima. Y todavía hoy en día hay gente que se refrena para tirar un papel en la calle, en Acapulco quizá, pero si tiene una lata de cerveza o de refresco en el mar, no le va a pasar nada, se va a desaparecer. Bueno, obviamente no existe eso, no es así, los mares no son inagotables, sus recursos son finitos y su capacidad de absorción tan grande está ya comprometida. Hay plástico dando la vuelta por todos lados, acaban de vararse algunas ballenas en un lugar en Alemania, muertas por otras causas, pero al hacer la disección encontraron sus estómagos plásticos, hasta tapas de motores que están flotando en el mar y que sabrá uno cómo fueron a parar al estómago de estos animales. La contaminación no es nada más costera, los desarrollos costeros que vierten sus desechos, digamos aguas grises al mar directamente son criminales, no deben de existir, pero los desechos industriales y que no están regulados como los fertilizantes causan daños locales y daños mucho más allá. El tema de mercurio y metales pesados en muchos peces que ha sido por cierto exagerado también es muy cierto, pero de nuevo hay dos caras aquí, sí hay peces que tienen mercurio pero no le va a pasar a uno nada por comerlos. Entonces, es un tema muy complejo, es el desarrollo de la sociedad en las zonas costeras, es la falta de vigilancia de regulación, lo que ocasiona contaminación. ¿Se puede remediar? Sí se puede remediar, sí podemos trabajar en eso, sí podemos ordenar las pescas, las pesquerías, sí podemos reciclar nuestros materiales, sí podemos limpiar las aguas de desecho, sí podemos cuidar, hay ejemplos abundantes, necesitamos hacerlo todos juntos, la sociedad y el gobierno, si no, no se puede. Yo creo que es clave lo que dices, esa conjunción de acciones, esa conjunción en favor del bien común, de alguna manera lo que vimos en el video, expresa esa realidad, hay que reconocer que la actividad de Vigia Chico, de esta cooperativa, tiene que ver mucho con esa vinculación con las instituciones en este país y tiene que ver con algo que me parece fundamental, que son políticas públicas y yo quiero preguntarle a Alejandro, esta posibilidad de construir políticas públicas, qué elementos centrales ante esta realidad de una creciente dependencia alimentaria, de una crisis terrible en el campo y de las posibilidades que nos ofrece, como nos expuso Pablo, el mar, la pesca, la acuacultura, la manicultura, ¿no? ¿qué políticas públicas, qué elementos esenciales de políticas públicas tendríamos que generar el conjunto de la sociedad, obviamente exigiendo que esas políticas sean implementadas por quien corresponda, por los funcionarios, por las instituciones, ¿cuáles serían los elementos esenciales, Alejandro, de esas políticas públicas para atender el grave problema que tenemos del abasto alimenticio en este país? Esa es una realidad. Sí, ya comentábamos que importamos 10 millones de toneladas de maíz, importamos el 40% del trigo que necesitamos, el 85% del arroz que comemos los mexicanos, el 95% de las oleaginosas, entonces, sólo por señalar esos cultivos tan importantes, esos granos tan importantes. Ahora, ¿podemos ser capaces de producir lo que se necesita? Sí podemos, o sea, México tiene las tierras, tiene la vocación, tiene un elemento que es fundamental, tiene la gente y tiene los científicos, los investigadores, tiene la información generada generada y la que se necesite por generar en los mexicanos. Hay científicos muy destacados, hace un rato platicábamos de cómo de 1940 a 1970, avanzados, los 70's, en el campo, la experiencia en el campo, el crecimiento, se denomina a nivel mundial el milagro mexicano, porque el campo crecía en México a un ritmo del 7%, el país crecía a un ritmo del 3.5%, ¿en qué basó México ese milagro mexicano? Exportábamos maíz, exportábamos muchos productos y eso tiene que ver con el planteamiento de cómo lograr nuevamente eso. acudir a nuestra tecnología, nuestra información generada, que haya políticas públicas, políticas en el campo, que atiendan de manera integral. ¿Cómo producir los 32 millones de toneladas que necesita el país? Un colega de la Unión de Científicos Comprometidos con la sociedad ha demostrado reiteradamente que México tiene una capacidad probada de producir 54 millones de toneladas de maíz. Son reservas, es como las reservas probadas de petróleo. Tenemos reservas de petróleo, pero ¿qué se necesita para tener ese petróleo? Invertir, sacarlo de donde está. ¿Cómo podemos producir los 54 millones toneladas de maíz organizándonos con asesoría técnica? Hay más de 100 mil agrónomos desempleados apoyando a los productores con políticas de acceso de fertilizantes a un precio accesible con otros productos que se necesitan en el campo, pero podemos maíz, frijol, trigo, arroz. Por supuesto que podemos entregarle a la sociedad mexicana todos los granos que se necesitan, que se necesita quienes dirigen en este país, que escuchen a quienes tenemos dedicada nuestra vida a esto. Y no somos seres especiales, simplemente decidimos dedicar nuestra vida a esta actividad. Yo soy investigador nacional nivel 3, soy miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, podríamos estar del otro lado de la mesa. Creemos que como todo, uno decide el destino de su vida y lo que mis colegas en la Unión, hay un buen número de investigadores mexicanos dedicados como yo a generar tecnología, esa tecnología por supuesto que puede darle a México la suficiencia alimentaria, la soberanía alimentaria. Escúchenos, o sea, díganos cómo hay una, hay señal, lucecitas de esperanza para la sociedad civil y yo estoy, así lo voy a estar convencido hasta el último de los días de mi vida de que en México podemos ser independientes, podemos lograr la soberanía alimentaria con las políticas públicas, con la pregunta que se pueden estructurar como ya lo dije con lo primero de todo en el mundo, o sea, no se puede inventar cosas nuevas, el factor más relevante que existe para producir granos oleaginosas son las semillas, las semillas desde el inicio de la agricultura es el factor más relevante, por eso se pretende dominar al mundo con el control de las semillas, bueno, quien dirige este país que entienda que el control de las semillas no se los podemos ceder a las corporaciones, que lo tiene que tener la gente en la agricultura familiar, organizados, en microempresas produciendo su semilla y teniendo las semillas nativas, la diversidad genética, la diversidad familiar, que señala la FAO, que declaró el año 2014 como año mundial de la agricultura familiar, basada en las semillas y en la diversidad, que es tan biodiversa como la propia gente. Claro, acaba de decir una palabra que es clave y me parece que bueno, de alguna manera también a ti te toca tomar decisiones, Pablo, y acaba de decir Alejandro algo que es muy importante para los científicos y que deben escuchar los tomadores de decisiones, escúchenos, y me parece que de alguna manera lo que hacemos los periodistas, volviendo un poco a la reflexión que pensabas, es tratar de ser un vínculo entre esta información científica, entre estas noticias de la construcción de modelos de desarrollo como el que vimos, de modelos comunitarios y esos tomadores de decisiones. Yo quiero preguntarte, Leonardo, primero, si desde tu experiencia como periodista de muchos años, desde tu trabajo de investigación, es posible, es posible que podamos acceder a un mundo distinto, es posible que se puedan conciliar algo que parece extremos disasociados, que es la conservación de la biodiversidad y el bienestar humano, eso por una parte, y por otra parte, para aterrizar la pregunta, y no dejarla tan abierta, ser más concreto, yo te quiero preguntar, a lo largo de esta investigación, de las muchas investigaciones, de tu trabajo como periodista, ¿qué te han ofrecido las reflexiones, la información de los científicos? Yo quiero decir que para mí ha sido revelador, pero a ti ¿qué te ha ofrecido? Hace un momento, el doctor Alejandro, comentaba de que no son personas especiales, para mí sí lo son, y literal, yo casi casi les pongo una reveladora, en verdad, admiro mucho el trabajo que hacen, ya tengo varios años trabajando muy de cerca con investigadores de diferentes instituciones, y en verdad que admiro mucho, mucho su trabajo, sobre todo es un trabajo muy comprometido, sé las largas horas que tienen que estar metidos en sus investigaciones, en los libros, en los laboratorios, las largas ausencias, a veces familiares por estar en esas investigaciones, muchas de ellas en campo también, me encanta la idea de que funcionarios puedan ser también investigadores, y puedan ser también académicos, desafortunadamente no todos lo son así, y creo que ahí es donde a mí me hace como mella, de repente, y ahí te voy a responder exactamente la primera pregunta, es posible ese cambio que queremos, sí, yo creo que será posible, pero a lo mejor no nos toca en esta generación ver, en vida, en esta generación, pero tenemos que sembrar esas semillas finalmente, mira, durante, tengo 20 años escuchando la palabra retos, vaya, o sea, la palabra retos no tiene nada de malo, digo, es algo bueno, el problema es que estamos hablando de los mismos retos 20 años atrás, y los seguimos replicando, esos mismos retos en la actualidad, voy a poner un ejemplo y lo hablaron hace ratito de la vaquita marina, caray, una vez estuve leyendo en un libro que de acuerdo a estimaciones, en los años 20, que era la pesca de la totoaba era permitida, incluso había campeonatos de pesca, se calculaba que había alrededor de 5 mil vaquitas marinas, 5 mil en los años 20, en los años 80, que no estamos hablando de tantas décadas después, se hablaba de 600, en el año 2000 fuimos a hacer una investigación al Alto Golfo de California, con la encomienda de que tenemos que grabar a la vaquita, pues nunca encontramos a la vaquita, es muy difícil, ahí entendí que es sumamente difícil poderla grabar, pues exactamente nos decían que había poco menos de 600, estamos hablando en el año 2000, en el año 2012 se hablaba, los científicos se hablaban de 220 vaquitas, en el año 2010 dos años después hablaban de menos de 200, el año pasado regresamos al Alto Golfo de California y se hablaba de 100 y ahora se está hablando de menos de 60, por ahí dicen algunos, un biólogo platicado, un biólogo que ha sido este caso de la vaquita en la UNAM, decía que tal vez hay 50, digo, ya 10, 50 o 60 realmente es alarmante, a lo que voy es que tenemos años escuchando la palabra es un reto, yo estoy poniendo más el ejemplo de la vaquita pero hay tantos ejemplos, es un reto salvar a la vaquita marina, caray, hace 16 años al menos yo lo escuché y ese reto sigue, nada más que ahora ya hay menos de 60 o 50 vaquitas, es preocupante, algo que me preocupa también mucho, el gobierno amplió creo que 11 veces el polígono de protección de la vaquita marina en todo lo que es el Alto Golfo de California, 11 veces es muchísimo, bueno, cuando regresamos el año pasado a hacer, fuimos dos veces la segunda investigación y que acompañamos a Greenpeace a bordo de un barco La Esperanza, un barco holandés europeo que vino desde allá para tratar de hacer investigaciones, una de ellas principalmente con la vaquita marina, nos llamó la atención de que, yo lo vi con los primeros ojos, había redes, redes de gran calado que están prohibidas y se supone que son dos años de vida y cómo es posible que nada más había dos inspectores de Profepa para cuidar un polígono enorme, no me acuerdo cuántos, son muchísimos, son muchísimos, cómo es posible que nada más hubiera dos inspectores, entonces, yo creo que seguimos repitiendo, pienso yo, no estoy diciendo todos para que no nos pongamos como, pero quiero que se siga repitiendo el fenómeno de la corrupción porque se sigue pescando a la totoaba, es más, hoy exactamente en la tarde que estaba comiendo y vi que se hicieron un decomiso con buche de totoaba y había caballitos de marina y no sé qué otras cosas, es decir, se sigue, siguen atrapando de manera incidental a la vaquita por la totoaba con el buche de la totoaba cuesta hasta 64 mil dólares en el mercado chino, un kilogramo de buche de totoaba y hay totoabas que alcanzan el kilo el puro buche, entonces ya podemos alcanzar hasta donde llegan las riquezas en el mercado negro por atrapar ese pez, el problema sigue, ¿por qué sigue? Simple y sencillamente por la corrupción, simple y sencillamente por la ignorancia, a veces el burocratismo y creo que esas tres, lo repito, corrupción, ignorancia, burocratismo y eso se da en todos los niveles, no estoy diciendo que nada más acá en la parte de los funcionarios, también a veces en la parte del periodismo, de la prensa o hacer las cosas de manera alarmista, es decir, yo creo que todos tenemos un grado de culpabilidad de acuerdo a nuestras funciones que yo creo que ya debemos de dar ese paso y pasar a otro nivel, es decir, esto es como el fútbol, ¿por qué no ver un partido juntos? Unos que lo vayan a la América, a Guadalajara, digo, no sé si son decirlo, digo si son decirlo, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué si gana un partido político el de la oposición no lo acaba apoyando como en otros países, ¿por qué este país progrese? O sea, ¿por qué no dejamos atrás mañas y dejamos atrás toda una serie de, pues sí, sobre todo mañas, ¿quiere decir de corrupitalas? No, pues depende, quien las comenta, ¿por qué no nos sumamos y en verdad nos ponemos todos el saco de decir, esta es nuestra tierra, estos son nuestros mares, esto es lo que le dejamos a nuestros hijos, esto es lo que le dejamos a las siguientes generaciones, los investigadores lo entienden muy bien, hace falta que como medios de comunicación también lo entendamos para que lo podamos reproducir de una manera inteligente y de una manera creativa y de una manera hasta divertida al público, esa es la gran meta y la gran función que tenemos que hacer cada uno desde su diferente punto o diferente función. Sí, tienes toda la razón y yo creo que hay un elemento que vale la pena mencionar, el asunto de los valores, el asunto de quiénes son los beneficiarios del mercado negro de la Totuava y el asunto de cómo existen otros valores. yo quise iniciar esta mesa presentando ese video porque de alguna manera en Puntalen, allá en la península de Yucatán, hay un bienestar que la gente comparte y hemos visto otros ejemplos a lo largo de la realización de BIOS, en donde no hace falta hacerse del carrote ni de la nueva versión del iPhone, lo que hace falta es vivir y vivir en plenitud y vivir de la mejor manera posible respetando al vecino y compartiendo con él. Eso creo que es un problema muy serio, pero antes de pasar a la siguiente parte de la charla que tendrá que ver con el campo, aunque por fortuna se ha mezclado y se ha diversificado esto y no hemos separado los temas, yo quisiera preguntarte, Pablo, algo que a mí me inquieta mucho, me duele mucho y hay algunos autores que han reflexionado sobre lo que representa la pérdida de una especie, la extinción de una especie, que tanto nos empobrece a nosotros como seres humanos, como, digamos, habitantes de esta riqueza, de esta naturaleza, la pérdida de una especie, la extinción de una especie y que tantas especies día con día se extinguen en los mares. Bueno, es un tema muy interesante y de nuevo tiene muchas aristas, la pérdida de una especie es definitiva, es absoluta, es total, es como la vida que se pierde, desaparece al extinguirse una especie el desarrollo evolutivo de toda una rama, esto es innegable, hablábamos de la vaquita, la vaquita está desafortunadamente muy cerca de esto y es un tema que he trabajado también por muchos años y en el que también hay, digamos, visiones diferentes, pero por otro lado, si somos buenos biólogos, si consideramos algo sobre la filosofía de la evolución, sabemos que la muerte es la parte complementaria de la vida, todas las especies se extinguen, todas, se están extinguiendo todo el tiempo, en este momento, según me recuerdo, solo existe, creo que alrededor del 5 o el 4% de las especies que alguna vez han habitado el planeta Tierra, eso es mucho antes de que nosotros llegáramos, la extinción es parte del proceso evolutivo y de la vida también, el problema es que los seres humanos con la capacidad tecnológica y de organización que tenemos de manera extraordinaria, como nunca la Tierra antes lo había visto y esto es lo que es preocupante, hablábamos de valores hace un rato, los seres humanos, la humanidad en su conjunto, tenemos la enorme responsabilidad de tener bajo resguardo todo nuestro planeta, así es como yo lo veo, es como si alguien nos hubiera dicho a ti ser humano te voy a dar todas estas especies, son tu responsabilidad, tú puedes hacer con ellas lo que quieras y con muchas de ellas hemos construido imperios y civilizaciones, el maíz, el trigo, el arroz, la carne, los peces, pero con muchas otras simplemente las dejamos ir por diversión, por negligencia, por ignorancia, pero los seres humanos, toda la humanidad en su conjunto tiene esa responsabilidad y esa es la que yo siento que la sociedad no ha todavía comprendido a cabalidad, hablamos de la corrupción, hablamos de los problemas, de los valores, aquí afuera hay discos piratas y los compramos, o por alguna razón que no he logrado comprender las leyes marinas o pesqueras como que son menos importantes o menos fuertes que otras leyes, hay gente que no se pasa un alto en La Paz o en alguna otra ciudad costera, pero pesca ilegalmente o consume alimentos ilegales, hay una percepción en la sociedad de que estas leyes ambientales en general como que son más laxas o más débiles, es un proceso educativo, es un proceso de valores, pero se puede hacer mucho y se hace todo el tiempo, hablamos hace un rato de la toma de decisiones, yo tomo decisiones todo el tiempo y tengo no sólo la fortuna sino el enorme privilegio, porque eso es lo que es, de ser un funcionario público y al mismo tiempo ser un investigador, para mí es un privilegio y así lo considero cada día que voy a mi oficina y tomo una decisión, ¿qué tengo que hacer yo para que podamos tener un país mejor? ahorita, pero sobre todo en el futuro, a lo mejor no nos toca ya verlo, como bien lo comentaban, pero sí se puede, hay mecanismos, hay estructura, hay voluntad, hay manera de hacerlo, necesitamos trabajar en todos estos temas, valores que van a acabar con la corrupción, organización, tecnología, sí se puede, sí podemos, pero hay que trabajar todos con la ayuda de la sociedad, sin la sociedad el gobierno no puede hacer nada, la sociedad despertó en general, digamos, en el medio ambiente hace 20 o 25 años apenas, no había ONGs importantes hasta hace muy poco tiempo, en temas sociales hay más tiempo, que la sociedad se ha preocupado, en el tema marino no existe prácticamente, hay muy pocas, en el tema acuícola, las grandes organizaciones de la sociedad civil no están todavía siquiera asomadas al tema, Greenpeace, WWF, TNC, las grandes organizaciones muy serias no se han metido siquiera al tema de la acuacultura, aunque sí están ya preocupadas en el mar y en el medio ambiente, entonces, la sociedad organizada es importantísima, no podemos hacer desde la perspectiva del gobierno o de la investigación nada más, las cosas, o ustedes que son parte digamos, de la sociedad organizada también, las cosas tienen que venir de arriba abajo, la estructura legal, jurídica, y de abajo arriba la sociedad en su conjunto provocando estos cambios, sí se puede, pero hay que trabajar todos juntos. Claro, es posible y además lo decías en algún momento, la educación es fundamental, yo quiero rescatar ese elemento central, la educación como un elemento que nos hace conocernos y que nos da la posibilidad de transformar estas realidades. Ahora, yo le voy a pedir a los compañeros allá de la cabina que vayamos a Tehuacán, Cuicatlán y que conozcamos la realidad pues en ocasiones terrible, dolorosa del campo mexicano. Aquí vamos a ver un modelo francamente muy alentador, pero vamos a ver las condiciones en que ese modelo de manera incipiente ha empezado a vivir. De verdad es un documento que me parece interesante y que yo quiero compartir con todos ustedes. Esta es una primicia, la segunda temporada de Bíos está por salir al aire y esta es parte de esa segunda temporada. Si gustan vemos el video y luego entramos, seguimos con la reflexión en torno a la realidad del campo mexicano. Actualmente tenemos alrededor de 120 hectáreas que han sido sembradas a nivel parcela con las comunidades de Santanatelosto, de Zapotitlán Salinas, de San Luis Atolotitlán y lo que permite es que en el mediano plazo podamos tener esta opción productiva con planta que ha sido producida en vivero, con planta que ya no es silvestre y que le estamos dando una opción productiva a las comunidades. Con el interés de recuperar áreas que en algún momento se han quedado abandonadas por el bajo rendimiento de los cultivos. Darles otra visión, en este caso es para el maguey que es una especie que se adapta a este clima. Es una especie de lento crecimiento prácticamente para aprovechar tres cosas, lo que es el aguamiel, el pulque, el mezcal. para su desarrollo llevará aproximadamente entre seis y siete años. En este proyecto participaron alrededor de cincuenta personas y cada uno de ellos participó con su propia parcelita, aproximadamente una hectárea por cada persona, por cada comunero. Más que nada el objetivo es generar, bueno, en una etapa inicial con el apoyo de las dependencias tanto de CONAPOR como de la CONAM, es generar empleos y en la etapa final generar fuentes de alimentación y los productos que anteriormente mencioné, lo que es el mezcal, el pulque y el aguamiel para su consumo. Pues en primer lugar crear un ingreso para la gente porque no hay fuentes de empleo acá, entonces eso hace que mucha gente de la comunidad emigre hacia Estados Unidos en busca de empleo. Se está tratando de concientizar a la gente de que cambie el modo de cultivo porque se siembra la mayoría de los campesinos siembran maíz y frijol pero como son muy pocas las lluvias prácticamente no cosechan nada. Yo les digo a veces que siembran esperanza y cosechan desilusiones. Entonces se está tratando de que se busque un cultivo que sea seguro que si tarda les decía seis, siete años pero seguramente se va a dar porque es una planta que está adaptada a este tipo de clima y a este tipo de suelos. Lo que tratamos de hacer es también de buscarles empleo temporal a las personas emplearlas en mantenimiento de caminos para que obtengan un pequeño salario y puedan aguantar este tiempo que se va a llevar el crecimiento del maguey. vamos a ir acercándonos hacia lo que podemos considerar las conclusiones de esta mesa obviamente quedan muchas cosas en el aire y yo quiero preguntarle a Alejandro ¿cuáles son los problemas que de alguna manera resultan determinantes para la realidad del campo mexicano? Un campo mexicano enormemente vulnerable un campo mexicano abandonado un campo mexicano en donde existe una creciente pobreza en donde hay hambre más del 50% de los habitantes del campo mexicano tienen hoy en día hambre esa es la realidad y por otra parte encontramos este en el norte del país a la agroindustria con potencialidades desarrollo y condiciones no quiero ser muy agresivo en términos de la descripción de lo que me ha tocado documentar en términos de la agroindustria en Sonora en Sinaloa en Baja California pero encontramos dos modelos que parecen contraponerse la pregunta concreta Alejandro es ¿cuáles son esos problemas que lamentablemente determinan esta realidad de la pobreza en el campo? Bien veíamos el video y los paisanos los mexicanos que están en esos lugares son mexicanos de segunda no son igualmente de primera y tienen todo el respeto mío y de los colegas científicos como lo tienen los del norte la agricultura en México es bimodal con una con una característica ya se hablaba de buenas condiciones de suelo de agua de clima en el norte y con condiciones limitantes en el centro y el sur más en algunos lugares en el centro en el altiplano y en el sur pero lo que es el norte lo hicieron solo ellos nos costó a todos los mexicanos o sea la infraestructura de riego que hay en Sinaloa es a costa de los impuestos de los mexicanos entonces y nosotros como mexicanos me refiero como país en su totalidad tenemos que atender al norte y al sur a todo el contorno de nuestros de nuestros paisanos mexicanos me refiero en términos de investigación y lo que tenemos que ofrecerle a los a los la gente en Oaxaca en Chiapas en Puebla son alternativas como los esfuerzos que se hacen aquí que son muy loables en Zacatecas donde llueve donde llueve en 350 milímetros ¿qué es eso? es una cantidad de lluvia muy poquita en el año donde la gente que siembra en muchos lugares de México siembran maíz cada año y cada año y de 10 años en 3 años sacan 300 kilos y van a seguir sembrando maíz porque así es porque es una cultura milenaria dejamos de atender y dejamos de hacer investigación para esa gente no yo estoy convencido que es igualmente valioso que quien obtiene una tonelada si le ofrecemos una alternativa para que con una variedad saque 200 kilos más eso es eso le resuelve le resuelve el consumir el dejar de tener esa hambre hay 18 millones de mexicanos con desnutrición severa 12 millones con desnutrición moderada y los de desnutrición severa lo que se comentaba aquí tienen además la desnutrición es en el sentido de que no alcanzan ni siquiera comer a tener las comidas que requieren que tienen que hacer entonces ¿cómo se le hace? bueno tenemos tenemos que los recursos tenemos que destinar tenemos que hacer la generar la tecnología en todos en todo su contorno y bueno entregarles semillas semillas subsidiadas ellos nunca van a comprar semilla mejorada porque no arriesgan lo poquito que pueden obtener hay años que no obtienen absolutamente nada pero si les damos una semilla mejorada puede ser que la diferencia entre obtener 300 o 400 kilos y no obtener nada y el país y ellos merecen que el país que con los recursos de todos protejamos a esos mexicanos que están en el desamparo no puede ser que estén destinados al infeliciaje no puede ser que bueno y estamos las políticas públicas están muy claras o sea por ejemplo acerca un ejemplo muy claro acerca los recursos para la comercialización en este país Sinaloa se llevaba el 65% de todo lo que se destina en el país los que producen muy bien los que tienen la posibilidad de tener más ingresos además se llevan los mayores recursos de lo que se destina en Zagarpa y en otras y en las y en los programas el mismo Procampo tantas ya no está porque no está bueno pues porque fue una una cueva oscura de que no fue bien manejada ha habido recursos si se ha habido si ha habido destinados al campo tiene que redireccionarse que dirigirse que apoyarse la investigación la investigación en este país yo estoy convencido que lo que hace la Zagarpa con todo respeto al entregar los recursos de la investigación de este país al CIMIT al Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo es una traición a la patria diciéndolo con toda ya lo comenté en mi plática cómo es posible es igual que cuando trajeron a Maximiliano el que dirige Masagro es un belga tiene 35 años es premio mundial de alimentación y esto que estoy diciendo aquí no es la primera vez lo he dicho en la Cámara de Diputados lo he dicho debatiendo con la gente del Centro Internacional no estoy en contra del Centro Internacional pero no es la misión del Centro Internacional de dirigir la investigación en México ahora va a dirigir la Zagarpa está diciendo que va a dirigir la investigación en frijol del CIMID en maíz y trigo por favor y nuestros científicos en frijol que han desarrollado tantas variedades de frijol no se vale es un desprecio a la investigación mexicana no es quizás completamente culpa de lo que está de este sexenio porque eso lo autorizó eso lo echó a andar el sexenio anterior con Mayorga y el anterior presidente pero se tiene que revisar se tiene que revisar nosotros les hemos dicho a los diputados por favor señores diputados revisen eso revisen cómo es que el país está entregando todos sus recursos para que nos dirijan en la investigación y el CIMID y Masagro lo que hacen es subcontratar a investigadores del colegio de posgraduados de Chapingo del Inifab del Anarro el director del colegio de posgraduados acaba de ir acaba de firmar un convenio con Masagro para ponerse a las órdenes de Masagro y decirle que sí que está que está listo el colegio para apoyar pues es igual que como estuvieron como le hicieron la caravana a Maximiliano cuando llegaba claro y ahí está la realidad viendo el video que presentamos vemos los problemas sociales que generan esta realidad y como como lo mencionabas hay el esfuerzo por mitigar esta realidad a partir de un modelo en donde se conjuntan distintos actores a partir de intentar rescatar lo poco que se puede hacer en esta región tan agreste yo solamente quiero mencionar algo que llama mucho la atención en esa región agreste nació la agricultura nació el cultivo del maíz diez mil años después qué ocurrió qué pasó que ahora se tenga que cambiar el cultivo y la gente que vive en este lugar se encuentre en condiciones de pobreza aunque resistan y sigan resistiendo y sigan esforzándose yo te quiero preguntar mi querido Leonardo a partir de esa experiencia de reportero qué es lo que has encontrado en el campo mexicano qué problemas de contaminación qué problemas también del ejercicio del poder de la falta de gobernanza en fin qué elementos qué nos puedes decir soy boy de Blue Demon otra vez bueno de Green Demon mira ese ejemplo el que vimos hace un momento a mí me da gusto cuando hay esas historias verídicas reales de gente que se esfuerza y se entiende pero yo como siempre lo he dicho creo que lo más complejo como seres humanos son exactamente las relaciones y el poder nos entender con los demás me he topado de todo me he topado algunas organizaciones muy unidas que han trabajado desde hace muchos años muy bien con un fin muy claro unas metas muy claras generalmente hay uno o dos buenos liderazgos y que no se están peleando entre ellos porque a veces luego vienen los pleitos y hay buenas ideas pero a veces uno quiere tomar el liderazgo y el otro no se deja y en fin incluso me tocó en alguna ocasión en Oaxaca había dos ONGs apoyando a unos agricultores y unos estaban más a gustos con un ONG y otros con otro y pues acabaron separando y bueno yo digo ¿cómo está ahí el asunto? Mira volvemos otra vez por eso te digo que voy de Green Demon tiene que ver con y lo hicimos el año hace dos años o tres años no recuerdo hicimos una investigación en Michoacán en algún otro lugar del centro y en Oaxaca también sobre un un gorgojo que ataca a los bosques un gorgojo bueno ese no es frijol con gorgojo es otro un barrenador si es un gorgojo aquí el asunto no es el agricultor que llega y lo pone ahí está la plaga entonces tienen que dar aviso a las autoridades dan aviso a las autoridades y lo que esperan es que pues en el lapso al menos una semana se aparezcan y porque para poder tirar ese árbol tiene que ser compromiso de la autoridad el problema es que la autoridad no llega en una semana llega en un mes entonces el asunto es que si reportaban que había 30 árboles infectados con ese gorgojo en un mes ya no son 50 árboles son 150 y cuando les dicen que son 150 pues no solamente se tardan un mes en regresar sino dos o tres meses en regresar y ya son 500 son 600 entonces estamos hablando pues yo creo que de mucho burocratismo y esa lentitud a veces de arriba para abajo hace que la gente no pueda avanzar y me llama la atención porque estos agricultores que nosotros entrevistamos en verdad que eran comunidades o son comunidades que trabajan bien y están bastante unidas pero creo que luego hay otras fuerzas fuerzas como del mal que les impiden realmente poder trabajar de buenas maneras para que puedan trabajar de buenas maneras no solamente basta con tener buenas ideas o buenas intenciones sino se necesitan apoyos muchos apoyos de otro tipo evidentemente apoyos estatales apoyos federales en fin creo que es bastante complejo pero así te puedo decir así como el ejemplo del gorgojo muchísimos en general creo que hay gente que quiere trabajar yo siempre he dicho que el mexicano es muy chameador en verdad esa mala imagen que luego tenemos de que no chameamos no es cierto y sobre todo lo he visto en el campo la gente es muy trabajadora se levantan muy temprano y tienen sus reuniones y cuando van a ¿cómo se llama esa labor? cuando van a quitar hierbas y van a deshierbar pues eso en verdad son tareas hasta físicas muy agotadoras o sea es gente muy trabajadora pero es a veces complejo porque confluyen muchos otros factores alrededor de estas personas yo los admiro en verdad y a veces me entristece cuando no hay esos apoyos o a veces hay esa lentitud para que puedan resolver mejor sus actividades Bueno, la verdad es que se nos va a acabar el tiempo estamos sobre las 9 y cuarto y yo quisiera que de veras en un esfuerzo de síntesis intentáramos en un minuto minuto y medio llegar a ciertas conclusiones Pablo te va a tocar a ti y la conclusión tiene que ver con lo siguiente el asunto de lo que necesitamos como alimentación es posible terminar con esta creciente dependencia alimentaria que padecemos ya lo exponías un poco en tu charla pero es posible y por ahí iremos respondiendo esa pregunta si ustedes lo ven bien para llegar a conclusiones dos minutos un minuto y medio por favor Bueno sí es posible enfáticamente y definitivamente estoy convencido que sí es posible biodiversidad es bienestar me parece un acierto inmenso el haber escogido estas tres palabras para esta semana tenemos recursos tenemos biodiversidad si se puede pero hay que organizarnos hay que educarnos hay que exigirle al gobierno y hay que organizarnos para exigirnos a nosotros mismos también porque tenemos muchos problemas y muchos retos también retos viejos y retos nuevos también entonces si se puede si tenemos biodiversidad que es riqueza también que es bienestar pero tenemos el cambio climático por ejemplo en las políticas públicas todavía no aparece ese inmenso reto que no vamos a echar para atrás no importa cuántos documentos firmemos internacionales ni China ni Rusia ni Estados Unidos van a dejar ni nosotros tampoco creo el hecho es que la temperatura va a aumentar y va a haber un montón de cosas entonces tenemos que trabajar sobre esa vía en todos los campos esto nos va a superar mucho más allá que estos retos viejos que tenemos de organización de tecnología de pobreza en el campo a lo mejor en Cuicatlán va a haber más sequía de la que ahorita y esto no va a producir nada a lo mejor digo estoy aventurando algo sobre lo que no sé pero si va a ocurrir eso entonces tenemos que tomar en cuenta eso en el tema específico pesca y acuicultura tenemos la maricultura estoy convencido de que por ahí podemos progresar podemos obtener buena proteína además sustentable con buenas prácticas con genética sensible con desarrollo de líneas con uso de especies nativas con cuidado con la contaminación todo eso ya existe si se puede hay que organizarlo hay que hacerlo y es de arriba para abajo y de abajo para arriba la sociedad tiene que actuar la sociedad tiene que exigir pedir y velar porque haya buenos funcionarios los funcionarios buenos tienen que velar porque la sociedad también se organice y se integre para estas cosas esta es mi visión si se puede claro posible ¿cómo lo ves Alejandro? coincido son excelentes las palabras que eligieron biodiversidad es bienestar y el reto del cambio climático nosotros nosotros mis colegas y un servidor estamos pero dispuestos y en primera fila para abordar hacia futuro hacia los años que vienen con la genética con la biodiversidad que se necesita tratar de encontrarla para responder bien ante el cambio climático necesitamos apoyos para investigar se necesita recursos en temas de largo alcance de largo aliento y con base en eso estar preparados para darle para respaldar la suficiencia alimentaria estoy convencido que la suficiencia se puede lograr lo valioso que tiene México es la gente en el campo la gente los técnicos los profesionistas etcétera en los granos fundamentales para el país es posible lograr la suficiencia y el otro concepto algo que señala Pablo es la ética la la honestidad tenemos que tiene que empezar por uno mismo hacer influenciar al que está cerca yo soy profesor en la UNAM desde hace 34 años y les trato de transmitir a mis alumnos eso que uno tiene que privilegiar los valores más sagrados como seres humanos en todas las acciones del día y de nuestro comportamiento de nuestro desempeño como estudiantes como investigadores como profesores eso es lo que puede hacer cambiar a la sociedad y por supuesto que un México mejor es posible estoy convencido de eso Leonardo brevemente porque ya casi se nos va muy breve bueno crear conciencia finalmente creo que nos toca un paquete muy importante como periodistas exactamente es el vínculo que tenemos entre los hombres de ciencia los funcionarios y evidentemente hacemos ese enlace para pues tratar de dar mensajes claros veraces oportunos y yo insisto con un lenguaje pues coloquial tratar de motivar a la gente yo al menos hoy me quedo motivado yo le prometo que va a haber más latas de atún en casa y va a haber maíz criollito ya me quedó muy claro hoy creo que por primera vez en verdad me quedó más claro porque tenemos que apostar por nuestro maíz le agradezco mucho me motivaron mucho las dos las dos pláticas y sobre todo poder transmitir todo eso al público que es muy importante conciencia entre todos no puede estar el paquete solamente de un lado tiene que estar el paquete repartido entre todos pues ahí está esa ha sido una charla una mesa redonda muy grata yo quiero agradecer también ustedes que se quedaron hasta el final que vieron los videos que compartieron las reflexiones y de verdad yo estoy muy agradecido también con Conavio que nos ha permitido generar esta reflexión aquí en este espacio maravilloso que es la Biblioteca Vasconcelos que dirige Daniel Goldin muchas gracias a todos ustedes y pues nos encontramos la siguiente ocasión no se pierdan la próxima temporada de videos que esperemos esté al aire muy muy pronto gracias